qué hay compañeros cazadores aquí elvis y hoy les traigo mi comparativa de armas meta para ver cuál de todas ahora con la arma de alatron es la que más daño hace así que sin más por el momento procedamos a ver esas builds a continuación les muestro lo que es la build meta la build de espada larga de braquillos colérico con la el set de teostra ahora bien qué es lo que tiene de especial esta armadura es que tiene ataque 4 daño de salud completa y agitador nivel 7 sí sé que está en inglés pero lo que importa son los números que están a mano derecha lo que es el daño efectivo que es de 728 y lo que es la afinidad que aquí estamos viendo que está en 95% sale ahora bien vamos a ver traduce esta build en números en una pelea teóricamente real sale y para esto vamos a hacer un combo sencillito para ver cuánto daño hace ahí hicimos 1269 sale ya quedó registrado hacemos aquí ya hicimos un poquito más mil 372 entonces la build meta más o menos hace un daño entre esas dos cifras habría que promediarlo pero por lo menos ya tenemos una idea de más o menos cuánto daño hace la build meta la que era meta antes de al atrio ok la siguiente build es la de callar de elemento dragón con tres piezas de teostra y dos del braquillo escolérico las habilidades importantes aquí es tener ataque dragón a nivel 6 y agitador nivel 6 porque con esto ya llegamos al 100% de crítico bueno aquí lo importante es que la esta build tiene como daño base daño raw 626 pero de elemento efectivo elemento dragón tiene 105 que además se aumenta por lo que tenemos la habilidad del elemento crítico ok entonces procedamos a ver cómo se traduce esta build de papel en números en una batalla teórica contra el poste hacemos el combo anterior un combo sencillito pero igualito y tenemos mil 409 hacemos el mismo combo y vemos que esta vez llegamos a 1475 ok para tenerlo en cuenta ahora bien vamos a utilizar la misma build pero con la arma de al atrio y para empezar podemos ver que el daño raw el daño base es superior aquí es de 638 en lo que es el daño de elemento dragón también es superior 116 aunque tenemos la misma afinidad 100% el detalle está que lo que es el filo púrpura es increíblemente superior el de alatron por lo que aquí ya podemos ver que teóricamente debería ser mejor así que para asegurarnos vamos a ver cómo se traduce esta build del papel a los hechos y ahí están viendo la build nada más se cambió la garra oscura y procedamos a hacer el mismo combito que hicimos en las otras webs y aquí vamos a ver que es inferior 1292 uy vamos a ver otra muestra y 1284 caramba quien lo iba a decir ahora vamos a ver cómo se comporta la espada larga de alatron la garra oscura muerte y para empezar tenemos que su daño base su daño raw es de 565 pero su elemento dragón su elemento efectivo es de 135 no llega al 100% de afinidad pero sigue teniendo lo que es el filo no ese filo púrpura bastante generoso ahora bien vamos a ver cómo se comporta esta build en los hechos ahí tienen la build y bueno aquí lo interesante es que tiene el daño temporal nivel 5 sale entonces vamos a hacer el combo que se usó en los otros en las otras pruebas y aquí va a dar ahí 1460 muy bien a ver aquí 1487 si en una de esas y le pega el 1500 bastante bien bastante bien me está convenciendo usar esta con Zafi finalmente vamos a ver cómo se comporta la build de Zafi pero usando lo que es la espada larga a callar dragón sale o sea se hace la misma build anterior pero con otra espada y para empezar vemos que el daño efectivo el daño raw es de 582 el daño efectivo elemental dragón es de 128 esta build si alcanza el 100% de afinidad sin embargo el filo es blanco y es muy poquito y lo que es aún peor es que no está usando lo que es el set de teostra uff no pinta bien esto pero vamos a ver cómo se traduce esta build a los hechos y bueno ahí tienen lo que es la build había que hacerle algunas modificaciones porque simplemente la espada de Alatrion tiene dos espacios nivel 2 y como primer resultado tenemos que uy le pegó a los 1500 y a la primera vamos a hacer otra prueba el mismo combo que en las otras pruebas que hicimos ándale 1554 con todos estos resultados yo creo que voy a tener que hacer 10 pruebas más por cada build para sacar un promedio entre el máximo y el mínimo y este y presentar los resultados a continuación a manera de conclusión tenemos que la build 1 la de Teobrachi con arma de braquidio escolérico queda en último lugar con 1410 puntos pero ojo hay que tener en cuenta que aquí no está calculado el proc del nitro que puede activarse de 3 5 o hasta 6 veces en una pelea y que varía el daño según el monstruo sale de la build 2 tenemos que la Teobrachi pero con la arma Callar Dragón obtiene 1495 puntos la build 3 obtiene 1462 puntos y ya es con la arma de Alatron solo que aquí hay que hacer un paréntesis porque la arma del Alatron tiene muchísimo filo morado entonces si tú me das a elegir entre la Callar Dragón y la Alatron yo me quedo con la Alatron porque en una pelea larga esto es una pelea de más de 5 minutos fácilmente le va a ganar la de Alatron además de que tiene 2 2 hoyitos de nivel 2 entonces si yo creo que es mejor la build 3 sin embargo podemos ver que la build 4 de Safiyiba le saca 100 puntos 100 puntos de daño a lo que es la build 1 lo cual ya nos hace considerar que probablemente estemos hablando de una nueva meta pero como yo soy de los exquisitos a mi me gusta probar esto in situ probarlo contra monstruos reales pues vamos a ver la siguiente serie de vídeos que es 诉 si esto lo de es y 1 2 2 6 6 5 . y pues los números están ahí señores estos no mienten y son iguales aquí y en China por lo que siendo un puritano de la espada larga me quedaría con el CDT Ostra el 3, la build 3 con la arma de Alatron porque ese filo morado si es diferencia en una batalla larga de más de 5 minutos y además no van a rebotar tus ataques ahora bien si eres un amante del daño por segundo, del DPS pues más que la build 5 que teóricamente es mejor yo me iría por la build 4 porque la diferencia de daño real es del menos del 1% sin embargo con la build 4 tienes mucho filo morado entonces si, me quedo con la 4 de hecho aunque amo la build 3 yo le voy a dar una oportunidad a la build 4 a la build de Zafi 5 piezas con Alatron para ver que tal rinde y eso es todo compañeros cazadores comparto lo que sé comparto mis estudios con ustedes por lo tanto les pido un like un compartir ahí con sus amigos y si no te gustó el video pues se vale también la disertación es bien recibida en este canal por lo que pues exprésame si no te gustó el video o crees que me equivoqué en alguna parte pues con mucho gusto lo comentamos y pues nos vemos en el próximo video chao